GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo, y las uritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos son pucheros. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos intriga, pero con cubitas no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca, inventa otro cuento. Se le calentaron los besayes. Pa' que aprendas de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Guerra. Mualerra. Mualerra. Esa, 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 esa. Mualerra. Esa que chorra. Esa perra. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Si el enemigo sufre, hay a estos sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Yo soy el uno loco. Ya tú me cierro. Es matador, es matador. Papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más, nada. Ahora te muere que usted. Traigo el uno, traigo el dos. Yo traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos. Pa' mi cubano, de corazón. Yo soy tu. La Galaxi music. Tra la 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 la. Oye oye. Oye oye. 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 La 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 la. Tú van en Miami. Si, si. Guerrero bueno. Si, si, si. Que hueta mi gente. Tú sabes, é parte de Chalu. Cochón. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esas garrapatas que son extremadamente mentirosas, esas garrapatas que desean y hacen lo peor contra el pueblo cubano, esas garrapatas que están completamente preñadas de odio, esas garrapatas, mi gente, que no ostentan valor humano alguno y, por supuesto, están condenadas a vivir en la más eterna de las oscuridades. Créame usted que en este programa vamos a estar viendo y mucho sobre esto que acabo de decir, caracteriza precisamente a esas garrapatas, mi gente, tal y como les he prometido. Para hoy traigo un programa especial, sí, especial. Vamos a estar tratando el tema relacionado con toda esta campaña plagada de falacias que se ha desatado contra Cuba y, por supuesto, tomando una vez más como punta de lanza el entramado subversivo que es financiado por el gobierno de Estados Unidos y que responde directamente a las intenciones de ese gobierno de provocar el tan ansiado para ellos cambio de régimen en Cuba. Todos recordamos este gráfico, mi gente, ¿verdad? ¿Qué tiempo lleva el guerrero denunciando esta industria? Sí, porque es una industria, ¿verdad? Mire, vale la pena recordar brevemente. Y, por cierto, mientras lo recordamos, vaya usted viendo la participación de cada parte de este entramado en la operación de la que estamos hablando. Sí, usted puede ver, tal y les explicaba, cómo todo gira en torno a las indicaciones y el financiamiento que reciben de la actual administración, que reciben también de la propia Florida y en lo que el Departamento de Estado es el puesto de mando fundamental. Claro está, a la cabeza de este entramado están los políticos y financiistas. Sí, mire, por ejemplo, aquí están tristes personajes como María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, quienes increíblemente fungen como congresistas federales en aquel país. Sí, mi gente, sí, todo un desprestigio para la política del mismo. Pero, ¿qué ustedes creen? Vamos comprobando desde ya, cómo este primer escalón del entramado subversivo contra Cuba está participando en esta operación que llevamos días denunciando. Por favor, Alex Estudio, ponme primero a la peor alumna del aula, a la más bruta, pero que aún así, y lo repito, funge como congresista federal norteamericana. Sabemos que el régimen castrista está desesperado por dinero. Sabemos que el régimen de Putin necesita hombres en las pilas de guerra. Entonces es muy sencillo. El régimen castrista le vende a estos pobres muchachos que no saben ni a dónde iban, se lo venden a Putin para que Putin le pague al régimen castrista por más soldados. Sí, mi gente, sí, por supuesto. Nada más parecido a los ataques llevados a cabo por Manolito Bemba y Trapo contra Hugo Cancio. Sí, mi gente, sí, los mismos ataques, recuerde usted, sobre los cuales después se tuvo que retractar completamente y reconocer que mintió en todo. Es exactamente lo que ahora hace María Esburra. Sí, mi gente, sí, hablar, hablar y hablar sin exponer una sola prueba. Hablar, hablar y hablar a sabiendas de que miente descaradamente. Dígame usted, si así comienza este entramado, ¿cómo se va poniendo de ahí hacia abajo? Pero escuchemos a otro que pertenece a este escalón del citado entramado. ¡Puló! ¡Álvar Estudio! Así que espero que todas las sanciones, todas las medidas que están en lugar ahora sobre lo que es Cuba y el régimen se van a mantener y tenemos que aumentar esas sanciones para darle un señal bastante fuerte que no estamos en acuerdo en lo que están haciendo y también para tratar de salvar vidas cubanas, porque esto es lo que va a pasar. Vamos a tener pérdidas de nuestros hermanos que están en la isla. Ahí lo tiene mi gente, sí, el Zanahoria Jiménez. Un triste congresistucho, por cierto, también federal, se supone que representa también a aquel país y usted lo acaba de escuchar. Sí, él se ha encargado de explicarnos a grandes rasgos cuáles son algunos de los objetivos de esta operación que ratifico, está organizada desde la Comunidad de Inteligencia Norteamericana y por supuesto el Departamento de Estado de aquel país. Y como vemos, una vez más, uno de esos objetivos es nada más y nada menos que justificar, sí, justificar con mentiras la política genocida que desde hace más de seis décadas sostienen las sucesivas administraciones de aquel país contra el pueblo cubano. Sí, mi gente, sí, la intención de asfixiar por completo a este pueblo. Y son tan hipócritas y caras de tabla estos congresistuchos que usted lo acaba de escuchar. Oiga, ¿ellos están preocupados por las vidas de los cubanos? Porque supuestamente van a morir, pero increíblemente ahí mismo dice que se deben aplicar nuevas medidas de bloqueo para por supuesto matar de hambre y enfermedades a este pueblo. Oiga, ¿se puede ser peor ser humano, pero a la vez se puede ser más burdo, mediocre y subnormal? Yo lo repito, mi gente, ¿qué tipo de políticos son estos? ¿Es esto precisamente lo que enseña Estados Unidos al mundo para exponer la ética y cualidades de un político federal? Sí, indudablemente por políticos como estos es que aquel país anda como anda, ¿eh? Pero oiga, vea usted también en este escalón cómo interactúan el chiquitín corruptín Marcel Felipe. Sí, sí, mi gente, sí, este que ha reconocido públicamente tener como guía espiritual al matador de cadáveres, Antunes. Hay una frase que cogí por supuesto de mi gran amigo Antunes, que nos ha enseñado a pensar, ese guajiro nos ha enseñado a pensar. Y por supuesto, Rosa María Payá y Pacá, que además está que les diga que desde el primer día están ambos más que involucrados en esta operación. Bueno, de hecho, hay imágenes y testimonios de sobra que lo corroboran. Pero vayamos, mi gente, vayamos al cluster donde están involucrados los medios dependientes para nada casual que aparezca ahora América TV como una de las cabezas de la serpiente de esta campaña y por supuesto el resto de los medios al servicio de la industria del odio contra Cuba. Bueno, ahí usted lo ve, las ONG, por ejemplo, Prisioners Defenders, una de las que más activas ha estado en esta campaña. Y vea usted en lo último de la cadena alimenticia, los influencers anticubanos, otros operadores y la llamada industria del entretenimiento. Sí, mi gente, sí, todo este entramado, y lo repito, está más que demostrado, participa activamente en esta campaña. Claro, es la industria del odio contra Cuba completamente financiada y dirigida, y lo repito, por el gobierno de aquel país. Pero, continuemos, mi gente, continuemos. Miren, una de las líneas de mensajes que toda esta industria que acabamos de exponer emplea permanentemente, oiga, es tergiversar por completo lo que acontece en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Recuerde usted que hay un marcado interés en los países occidentales involucrados en que el conflicto no se detenga. Pero, escuchemos, escuchemos esto que estuvo aconteciendo en el Parlamento Europeo y que cuenta también con el testimonio, nada más y nada menos, que del Secretario General de la OTAN. Sí, mi gente, sí, esto es breve, pero es para ponernos en contexto de cómo está ahora mismo la situación por allá. Ah, y repito, no es ningún medio de esos que llaman comunistas o izquierdistas el que lo va a exponer. Son los personajes que mencioné anteriormente. No es en Cuba, no es en Venezuela, pues en Nicaragua, donde están, es en Europa. Por lo, Alex, estudio. ...to notice, porque usted ha dicho que la Ucrania está gradualmente ganando grado. Eso no es verdad. Desde que estuve aquí la última vez, la Ucrania ha perdido territorio. Un millón de hombres están muertos. La Ucrania ha tenido que resaltar a conscripción. Hay reportes de que se acercan a la gente con disabilidad, con enfermedades mentales, men paying money to get out of the country, hiding in their houses. We're now in a bloody war of attrition. And it's simply cruel for it to go on. Ahí lo tienen, mi gente. Sí, efectivamente. Aunque el subtitulaje posee letras grandes, vale la pena para frasear lo que hemos escuchado. Sí, la parlamentaria que increpa al secretario general plantea que él ha dicho allí mismo que Ucrania está ganando terreno poco a poco. Pero le dice que eso no es cierto, que desde la última vez que él se reunió con ellos, Ucrania ha perdido territorio. Medio millón de hombres han muerto. Han tenido que recurrir al reclutamiento obligatorio y que tienen informes del alistamiento de personas con discapacidades y enfermedades mentales. Que hay en Ucrania también, hombres pagando dinero para salir del país que están escondidos en sus casas. Y ella ratifica, ahora estamos en una sangrienta guerra de desgaste y es sencillamente cruel que continúe. Pero veamos, mi gente, veamos la respuesta del secretario general de la OTAN. Observen, observen cómo traga en seco para ir pensando lo que va a responder. Si usted lo ha visto bien, él le responde. Bueno, creo que tenemos que recordar que nadie dijo nunca que esto iba a ser fácil. La ofensiva se dijo claramente que va a ser una ofensiva sangrienta, difícil y dura. Oiga, al respecto podíamos comentar y mucho, eh. Podríamos hablar de la cantidad de armas y todo tipo de equipos militares que se envían a la zona de conflicto por muchos países y otros variados temas. Pero, por supuesto, esto que les he puesto es para ubicarnos, mi gente, en el contexto en que ahora mismo ocurren los acontecimientos que estamos tratando. Pero, continuemos, mi gente, continuemos, porque les aseguro, esto se va poniendo mejor. Oiga, desde el primer día, vengo diciendo o no, que desde los canales de Miami, que toda esa industria del odio que hemos presentado aquí, violan flagrantemente las leyes norteamericanas, incitan a que se violen, actúan completamente al margen de esas leyes. Pero, no basta con que yo lo diga, ¿verdad? Tengo que demostrarlo. Les propongo algo. Vamos a escuchar estos fragmentos de algo en lo que durante los últimos días han estado repitiendo y repitiendo quienes participan en esta campaña contra Cuba. Veamos, mi gente, veamos. Bueno, las dos noticias que te traigo hoy, una que acaba de salir, es que un grupo de hackers, que se llama, lo tengo aquí porque acaba de salir la información, Cyber Resistance, son activistas hackers, han logrado meterse en las cuentas de correo electrónico de un mayor del ejército ruso, un mayor estacionado en el headquarter, es decir, en la sede central, en el comando central de las Fuerzas Armadas Rusas, en la ciudad de Tula. Sí, mi gente, sí. Tal y como acabamos de escuchar, una de las historias que nos han estado contando y que supuestamente sustenta esta campaña, es efectivamente la que acabamos de escuchar. Sí, un grupo de hackers, vea usted, no lo dice el guerrero, solo repito lo que hemos escuchado, dicen las televisoras de Miami. Un grupo de hackers acaba de sacar una información, tras meterse en las cuentas de correo electrónico, dicen ellos que de la sede central del comando central de las Fuerzas Armadas Rusas, en la ciudad de Tula. ¿Es tal y lo que acabamos de escuchar o no, mi gente? Bueno, miren, en primer lugar, ninguno de ellos tiene nalguitas, sí, repito, ninguno de ellos tiene nalguitas para introducirse nada más y nada menos que en las computadoras de la sede central del comando central de las Fuerzas Armadas Rusas. Oiga, cuanto más accedieron a la cuenta de alguien en el aeropuerto, pero hagamos algo, vamos a hacer como que le creemos, sí, que pudieron introducirse en esas computadoras que ellos señalan. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Les propongo irnos brevemente al artículo que ellos citan, sí, mírenlo aquí, el artículo se titula documentos pirateados, repito, documentos pirateados revelan contratos de Rusia para mercenarios cubanos en Ucrania. Y vea usted, dice el citado artículo que ellos emplean como fuente, que Rusia está coordinando el reclutamiento de más de 100 mercenarios cubanos para su esfuerzo bélico en Ucrania. Y gente, lo acabamos de escuchar, este medio que es fuente primaria de los ataques contra Cuba desarrollados por América TV y el resto de la manada ratifica que Rusia ha reclutado apenas más de 100 cubanos. Entonces, ¿qué cosa es esto que nos han estado diciendo todos estos días? Porque están las evidencias ahí, vamos a sumar, en estos dos días vamos a sumar 200 que dijeron los dos muchachos en la escuela de Varadero, 90 los que dijeron hoy y 18, lo que no nos acordamos del muchacho que nos mandó un audio, que llegó a esa escuela, la semana pasada lo vimos el viernes, nos puso fotos de la escuela donde les hacen los exámenes médicos en Riazán, que todos hablando de una escuela, y cuando llegaron ahí había 18 cubanos. Buenas noches, no son cubanos que viven en Rusia, hoy Aeroflor anunció su viaje a Varadero por esa supuesta vía turística, van a sacar las tropas, utilizarán Airbus de 220 a 250 pasajeros, en un mes sacan de 6 a 7 mil hombres, esto no es conspiranoico, vivir por ver, es que están sacando, te digo yo, esto es, lo dijo el muchacho, 201 avión, esto es masivo, lo de Angola. Esto es la operación Carlota en ruso. 12 mil en dos meses. Por supuesto, mi gente, todo eso es mentira. Oiga, y no lo dice el guerrero, lo dice una de las fuentes primarias de información que ellos están empleando. Pero, continuemos, mi gente, continuemos. Vuelvo a hacer énfasis. En ese artículo se dice, efectivamente, que hackers conocidos como la resistencia cibernética llevaron a cabo el pirateo. ¿Está claro o no? También les pido memorizar esta otra parte del artículo. Dentro del alijo de documentos pirateados, hay aproximadamente 122 escaneos de pasaportes e imágenes de ciudadanos cubanos. Sí, mi gente, sí, estos dos últimos asuntos que hemos leído, se constituyen en Estados Unidos en gravísimas, pero gravísimas violaciones de la ley. Caramba, 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 que una vez más estoy exponiendo. Y ahora viene más aquí, de cómo efectivamente la industria del odio contra Cuba, todos estos pseudocanaluchos de Miami, actúan al margen de las leyes norteamericanas. Pero, oiga, que no sea el guerrero quien lo diga. No, 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 que sean los propios medios norteamericanos enemigos de Cuba quienes nos expongan lo que cuesta en Estados Unidos hacer esto. ¿Qué ha hecho este grupo y que es abiertamente promovido, apoyado, incitado y amplificado por la industria del odio contra Cuba de Miami? Escuchen esto, mi gente. ¡Por lo! ¡Albert Estudio! Todo un tema en desarrollo, el delito es conspiración para penetrar en una de las computadoras que guardan temas e información de seguridad nacional. Viene vinculado, como decías en el resumen anterior, a la divulgación de información confidencial del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sí, mi gente, sí, tal y como lo hemos escuchado. El muy, pero muy severo y enconado proceso contra Julian Assange, tal y como explica la CNN, parte del delito de conspirar para penetrar una de las computadoras de seguridad nacional en los Estados Unidos. Vengan acá, muchachones, ¿qué ha hecho este grupo de la publicación? ¿Qué es lo que están promoviendo, enalteciendo y amplificando los medios de Miami? Es o no exactamente lo mismo, no plantean públicamente que están divulgando información confidencial del comando central ruso. Esto no es el mismo delito, no es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Mire, dice la BBC, que por cierto, es un medio que como parte de esta campaña, han estado tratando de citar en Miami, que Estados Unidos acusa a Assange de violar la ley de espionaje de ese país y de publicar, escuche usted bien, de publicar documentos militares y diplomáticos clasificados. Ay, mi gente, mi gente, mi gente, que no cabe la menor duda, que esto huele a quema, máxime mi gente, cuando una de las agravantes de ese proceso que estoy citando, es precisamente, además de conspirar para penetrar ilegalmente a una computadora, el exponer personas y poner sus vidas en riesgo. Sí, no es que lo diga el guerrero, lo dicen las leyes norteamericanas. Y yo pregunto, ¿no están los pseudo canaluchos de Miami ahora mismo poniendo en riesgo la vida de esos cubanos? Pero no, mi gente, no, no, no basta con que yo lo diga. Vean esto y díganme si es exactamente lo que recoge como un delito la ley norteamericana o no. ¡Ponlo! Alex, estudio. Recordemos que también presentamos, también presentamos, también presentamos todo, le ha dado la vuelta al mundo el tema de los pasaportes hackeados, ¿no? Dónde están los nombres, los apellidos, dónde están los nombres, los apellidos. Y una observación que ayer hablábamos de Cartaya, que es que había personas de, podemos ver ahí los pasaportes. Sí, mi gente, sí, tal y como ellos reconocen. Durante todos estos días se han encargado de amplificar completamente esa información pirateada. Sí, esa información, obtenida a través de métodos que son tratados en Estados Unidos como gravísimos delitos federales. Oiga, y que no es el guerrero, dice la BBC de Londres, que en el proceso contra Sáenz, una de las agravantes más serias es que reveló nombres de fuentes humanas y creó un grave e inminente riesgo para sus vidas. Pues mire usted, los propios canales de Miami reconocen públicamente violar lo que establecen las leyes norteamericanas y dar a conocer al mundo tal y como lo han estado haciendo las fotos y todos los datos personales de las personas, mi gente, que sin su consentimiento vieron como fue robada toda su información y expuesta al mundo. Atención, compañeros del FBI, vamos a ser serios. Vamos a hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno de manera profesional. Díganme ustedes si esto que estamos viendo es o no el más grande de los despelotes. Ahí se los dejo por ahora porque me queda contenido y no voy a perder el hilo de lo que estamos tratando. Pero lo repito, atención compañeros del FBI, porque esto anda muy pero muy mal. Y les digo más, es algo de lo que nunca he hablado, pero a esta altura de los acontecimientos, si ustedes permiten que esto se continúe haciendo desde Miami, entonces Julian Assange debe ser puesto en libertad de inmediato y debe darse a conocer su completa inocencia. Porque, oiga, estos que estamos viendo han expuesto aún a más personas, ¿eh? Cuánta improvisación, mi gente, ¿verdad? Claro que esta es una burda medida de la comunidad de inteligencia norteamericana. Otra cosa, ¿dónde está lo extraordinario de este tema? Sí, ¿dónde está? Repito, tienen que ser serios. No pueden seguir jugando de esta forma con el intelecto de las personas. No pueden continuar desinformando de la forma en que lo están haciendo. Porque eso no es solo ético, eso se constituye en otro delito más. Y voy a demostrar a continuación el porqué. A ver, mi gente, hace unos días lo conversábamos. Oiga, si Cuba soberanamente hubiese decidido permitir que en territorio nacional se contrataran mercenarios, oiga, ¿no sería nada extraordinario? Sí, como les digo, mi gente, claro, todos sabemos que Cuba no lo hace, que nuestra isla está suscrita a los principales convenios internacionales que lo combaten. Pero, oiga, repito, si se hiciera, no tendría nada que ver. A ver, a ver, a ver, repasemos apenas algunos titulares de medios internacionales. Mire este, la peor guerra, mercenarios de Estados Unidos, describen los aterradores combates en Ucrania. Vean este otro, luchamos contra una fuerza muy profesional. Lo dicen mercenarios de Estados Unidos sobre la contraofensiva ucraniana. Oiga, y no hablaron con el guerrero, no, 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 hablaron con ABC News. Medios internacionales además informan que Washington entrenó desde el 2015 más de 23.000 soldados ucranianos. Y el general jefe del séptimo mando de entrenamiento del ejército de Estados Unidos en Europa reveló que durante casi siete años invirtieron los Estados Unidos 126 millones de dólares en ese esfuerzo. Bueno, vea usted este otro titular, mercenarios en Ucrania cobran hasta 2.000 dólares al día por participar en la guerra contra Putin. Pero, oiga, en este artículo en particular hay algo interesante. Dicen que una corporación con sede en Estados Unidos busca agentes capaces de llevar a cabo operaciones encubiertas en suelo ucraniano. Mi gente, y por cierto, además de ser promovida esta corporación en la prensa, oiga, cuenta con páginas oficiales y todo en internet. Bueno, ahí usted la está viendo, las ofertas de empleo que ha publicado la empresa Silent Profesional. Un sitio web más que público que se dedica a recoger trabajos de defensa y seguridad privada. Sí, ellos públicamente a toda leche y a voz populi contratan mercenarios en Estados Unidos. Hay otros artículos, mi gente, que reflejan los países que más mercenarios aportan a Ucrania. Bueno, se habla que los grupos más numerosos han llegado desde Polonia, Estados Unidos, Canadá, Georgia, Gran Bretaña y Rumanía. Revelan también, escuche usted bien, que ciudadanos de 84 países, incluida Argentina, se encuentran luchando como mercenarios en el bando ucraniano. Oiga, no es el guerrero quien lo dice, ¿verdad? Entonces, mi gente, ¿de qué caramba estamos hablando? ¿Con qué moral se inventan todas esas mentiras contra Cuba? ¿Es esto, como les digo, serio? ¿Es esto, como les digo, profesional? ¿Se le puede llamar periodismo? A esto que estamos viendo, oiga, ¿se le puede llamar a esto, trabajo de inteligencia? Yo lo veo, y es indudable, como un terrible golpe a los servicios de inteligencia y políticos norteamericanos. Es increíble que estén detrás de algo tan, pero tan burdo y tan, pero tan fácil de desmentir. Oiga, pero mire si esta gente anda mal, pero mal, mal, mal. ¿Qué? ¿Ustedes han visto esta historia que se han estado tejiendo durante los últimos días? ¡Ponlo! Alex, estudio. Es el pasaporte que nos ha enviado desde Rusia el subteniente. Vamos a ver después qué importante es este subteniente. Este pasaporte prueba que Inmigración Cubana ni siquiera les acuña nada en ninguna de las páginas a su salida de la isla para que no queden pruebas de esa salida. Lo único que tienen para probar ahora, dicen que es los que se han quedado con el pasaporte. Ahí lo tienen, mi gente. Sí, la ignorancia supina que padecen los va a matar. No cabe la menor duda. ¿Qué socotrocos son? Mi gente, hoy me tomé el trabajo, es domingo, eh, de ir al aeropuerto, sí. Fui a ver en persona a mi amigo Pocholo. Oiga, ustedes recuerdan a Pocholo, eh. Mi gente, que se montan en cualquier cosa para tergiversar la realidad. Mire usted, desde el mes de octubre del pasado año, y fundamentalmente en el periodo comprendido, entre el propio octubre y enero de este año, se implementó escalonadamente en nuestros aeropuertos el no colocar el cuño, excepto, por supuesto, las personas que lo solicitan. Oiga, facilito, facilito de averiguar, ¿verdad? Cualquiera puede comprobar que existen pasajeros de muchísimas nacionalidades cuyos pasaportes no están acuñados. Eso se debe, mi gente, al desarrollo que van alcanzando los sistemas informáticos en Cuba y es algo que se practica en muchos países. Algo que va quedando obsoleto. La simplificación de todos los procedimientos aduaneros en más de un 50% en las terminales del Aeropuerto Internacional José Martí, más la remodelación de sus salones, han propiciado la disminución del tiempo de estancia de los viajeros en dichas terminales. La informatización de casi todos los procesos también ha contribuido a la agilización de los trámites aeroportuarios. Todo dirigido, por supuesto, a agilizar los despachos migratorios en los aeropuertos. De hecho, mi gente, me tomé el trabajo de preguntarle a varias personas y, oiga, no tenían el cuño, mire usted lo que se han montado estos mentecatos. No, y que si el pasaporte, oiga, no, en Cuba el pasaporte, usted después que se lo manda a hacer, lo recibe en menos de un mes, mi gente. Pero además, mi gente, específicamente, con Rusia existe el libre visado, ¿eh? Y ese libre visado puede ir desde los 90 días hasta entrados los 180 días. Pero además, mi gente, miles de cubanos llevan años viajando a Rusia. Sí, mi gente, sí, porque lo que no explican esos ignorantes es que existe un acuerdo precisamente entre Cuba y Rusia desde el 21 de diciembre de 2018 que contempla esto que estoy diciendo. Le recuerdo a usted que miles de cubanos viajan a la hermana Rusia fundamentalmente para hacer compras. Oiga, también he estado hablando por estos días a personas que sé que se dedican a ir a Rusia a comprar mercancía. Oiga, oiga, y me han contado que incluso los pullovers y otros artículos que son copias donde mejor se venden es en Moscú. Entonces, se nos aparecen estos subnormales creyendo que descubrieron el agua tibia. Mi gente, y esto no es nada, les aseguro que lo que viene es mucho, pero mucho, 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 mucho. ¿A dónde hemos llegado, mi gente, verdad? No cabe la menor duda que todo esto que estamos viviendo forma parte de la decadencia total que ahora mismo sufren el imperio y sus instituciones. Y repito, no es que lo diga el guerrero. Ellos mismos se encargan de reconocerlo a diario. Oiga, y por si fuera poco, vean ustedes este otro titular. Estados Unidos utiliza un número creciente de mercenarios en sus operaciones militares. Oigan, subnormales de San Nicolás del Peladero, bandada de atrofiados mentales que se dedican a atacar a Cuba con mentiras. Ustedes no leen noticias, chico. Ustedes no se informan, chico. ¿Dónde tienen ustedes el cerebro, chico? No, pero tal y como les decía por estos días, muchachones, sigan así que van bien. Sí, van bien en el trabajo que ustedes hacen para el guerrero cubano. Me están dando un contenido por estos días que indudablemente, y lo reconozco, está como para chuparse los dedos. Oiga, y hablando de ese contenido que me dan, hablando de toda la subnormalidad que está incluida en esta burda operación, mi gente, a continuación traigo algunos momentos de última hora que ilustran precisamente esto que estoy diciendo. Comencemos, mi gente, por ver cómo el desguasado caos desmiente a Boronac como guerreros. Sí, mi gente, estos tristes tipejos ni siquiera saben lo que dicen. Hablan de una cosa ahora, dentro de un rato ellos mismos se desmienten. ¿Cuánta contradicción, repito, cuánta falta de profesionalidad en esta payasada? ¡Burlo! Alex, estudio. El régimen sale corriendo a lo que yo llamo Operación Arnaldo Ochoa, segunda parte. Es decir, van a echarle la culpa a alguien de esto para ellos intentar distanciarse de esta participación, esta intromisión imperialista en la agresión de Rusia contra Ucrania. ¡Mentira! Muchos han recordado el caso de Ochoa, pero lo que está sucediendo ahora tiene una incoherencia que no tiene el caso de Ochoa. Pero lo que está sucediendo ahora tiene una incoherencia que no tiene el caso de Ochoa. Ahí lo tienen, mi gente. Entre ellos mismos se desmienten. Ellos mismos se encargan de mostrar las incoherencias y estupideces que hablan. Pero, oiga, esto no es todo. No, 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 no. Escuchen esta otra. ¡Ponlo! ¡Alber! Estudio. ¿Qué iba a ofrecerle? Cuba. A Rusia. ¿Qué tiene Cuba que ofrecer? Carne de cañón. Carne de cañón. Rolando Nápoles ha recordado el caso de un cubano que vive en Rusia, que ahora a la vuelta lo vamos a ver, que dice, aseguró tener un amigo, ¿no? Que estaba preso en Rusia porque había cometido un delito. Lo reclutaron en una cárcel rusa y aparentemente ha muerto. Eso de que los cubanos están bien, eso es mentira. Hay muchos cubanos que están desaparecidos, muchos cubanos que la familia no saben nada de ellos. ¡Me entira! ¡Me entira! Michel que aclara que como otros, él sabe a lo que fue. En este caso, él dijo que él pasó al servicio militar, otros no lo han pasado. Él dice que no se siente en peligro de muerte, que no sabe de nadie que haya muerto. Él dice que no se siente en peligro de muerte, que no sabe de nadie que haya muerto. Sí, tal y como usted lo ha visto, desde el primer día están hablando todo tipo de estupideces relacionadas, por supuesto, con la cantidad de cubanos que ellos dicen han muerto allá. Y resulta que ante la carencia de información objetiva, están echando mano a lo que sea y terminan desmintiéndose ellos mismos, tal y lo hemos visto. Sí, dicen los que están en el terreno, que no se sienten en peligro de muerte y que no conocen que cubano alguno haya muerto por allá. Mira, caramba, mi gente, qué burdos y qué mentirosos son, ¿eh? Pero, oiga, esto no es todo. Vean esto otro que les traigo. ¡Burro! ¡Alex, estudio! Mira, hay una cosa muy curiosa. Esa camiseta que tú ves, es la camiseta de los paracaidistas, que es las líneas esas, ¿cómo le llaman? No, 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 no. Es una camiseta, es como una camiseta marinera. Marinera, que no ven abajo la chamarra. Y ya los jugamos, lo están usando. Son paracaidistas, tienen la insignia rusa, ya no son mercenarios. ¡Mentira! Mira, ellos también tienen abajo la camiseta y estos paracaidistas no son para nada, ¿eh? Mira, ellos también tienen abajo la camiseta y estos paracaidistas no son para nada, ¿eh? Sí, mi gente, sí, hago un alto aquí. Estés, dicen ellos, un coronel jubilado del ejército norteamericano. Bueno, debe llamarse Puntikosky Tiratacos, porque evidentemente no sabe mucho de guerra. Sí, pero no basta con haberlo escuchado. Veamos, veamos cómo ellos mismos acaban con Puntikosky Tiratacos y se muestran una vez más como los mentirosos desinformadores que son. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! ¡Albert Estudio! Que buscamos y es la más grave de todas. El documento dice además que Alex pesa 101 libras para una medida de 68 centímetros. 68 centímetros son como... Un metro sesenta y ocho. Un metro sesenta y ocho, sí, disculpa. El certificado habla además de otras enfermedades, estreñimiento, que estaría por todo esto excepto del servicio militar activo y también que era atendido por salud mental, que estaba tomando clorodiaxipóxido. Nos manda el certificado médico y nos dice que él padece además, lo anoté por aquí, él padece además de artritis generalizada. Él padece además de artritis generalizada. Además de que pesa muy poco. Y él y su compañero Andor Velázquez, que solo tiene un riñón, que solo tiene un riñón. Mi sobrino nada más tiene un solo riñón. Mi sobrino nada más tiene un solo riñón. Él es un niño que ni siquiera pasó el ejército en Cuba, porque tiene problemas de salud. Ahí lo tienen, mi gente. Ustedes comprenden por qué esto no es serio. Oiga, ¿alguien en este mundo puede creer que Cuba y Rusia estén reclutando personas con estas afecciones para ir nada más y nada menos que a una guerra, mi gente? Repito, esta campaña para nada es seria. Bueno, los hemos visto desmentirse entre ellos una vez más, eh. Pero, dígame usted qué tipo de reclutamiento es este. Oiga, si ese muchacho tiene un pie que le tiene que pedir permiso al otro para caminar, mi gente. No le cabe una enfermedad más. Y tal y como usted acaba de escuchar, no pudo ni pasar el servicio militar en Cuba porque está en candela. Oiga, hasta problemas mentales tiene. Y no lo dice el guerrero. ¿Lo están reconociendo ellos mismos? Otro con artritis generalizada, otro con un solo riñón, mi gente. ¿Qué cosa es eso? Lo repito, dígame si es seria toda esta campaña. ¿Qué papelaceros son estos caras de tabla? Vamos a ver, mi gente, hasta dónde son capaces de seguir estos socotrocos. Vamos a ver, quienes deciden sumarse a esta farsa que, repito, es extremada, pero extremadamente burda. Nosotros continuaremos atentos para, como les decía, seguir divirtiéndonos con estos papelazos. Espere usted pronto nuevas informaciones, nuevos desmentidos y, por supuesto, nuevas verdades de quienes llevamos toda la razón, mi gente. Y con esto me despido por hoy. Recuerde usted, mañana es lunes y se abren los caminos en una nueva semana de denuncias. ¡Hasta mañana, mi gente! ¡Hasta mañana, mi gente!